El tipo de música, la manera de interpretarlo, el tipo de las canciones, ¿no los he llevado a lugares peligrosos? Sí, ¿verdad? Muy peligroso. ¿Y qué haces, güey? ¿Te ha tocado broncas? Sí, güey. Nos ha tocado salir corriendo. Escuchalos aquí. La neta. Por eso andamos en Estados Unidos. Sí. O que dejaron de trabajar en ciertas áreas aquí por eso. Dejaron de trabajar en México por eso. Está cabrón, pues. Uno quiere andar artisteado. Uno no es malandro, viejo. No. Por más que uno se quiera sentir acá. Antes yo me creía acá. Lo que pasa es que cantan esas cosas y hay gente que se la cree, güey. Pues es que volvemos a lo mismo. Pues hay que tener... Las bases. Entenderlo, pues. Entender la industria, pues. Nosotros era como que sí, qué perrón. Andar en el power, andar como que fierro, fierro. Pero cuando te das cuenta que la carrera no ha avanzado. Que nada más te ves bien perro aquí, pero realmente la carrera no está avanzando. Es como que, a ver, ¿qué estoy haciendo? Nomás le gusto a un viejo. O a dos o a tres. Saludos para todos. Gracias por el apoyo siempre. Pero uno quiere artistear. Yo prefiero... ¿Quieres llenar masivos? Sí, pues. O por lo menos andar artisteando, carnal. Sí. Es la neta. Eso es lo que nosotros hacemos. No, pues si no vamos a hacer esto, pues mejor para qué. Se hubiéramos puesto una taquería. Cuando les toca ese tipo de broncas en esos años que dices tú, peligrosas. ¿No pensaron cambiar de estilo musical? Pensábamos en retirarnos de la música, güey. Imagínate qué tan cabrón. Pero pueden cantarle al amor, güey. Mira, a raíz de eso, yo le bajé de machín. Machín. Nunca hemos sido un grupo corridero. Nunca hemos sido... Pero el estilo le gustaba a esa gente, ¿no? Sí, claro. Entonces, fue como que mejor... Realmente en un show de los de Sonora no van a escuchar cierto tipo de canciones. Van a escuchar todo un show. O sea, empezamos con una canción de un ritmo, la pego otra y yo no me paro, carnal. Pero ¿estás de acuerdo? Una tras otra. Que no puedes evitar esas canciones si fuera un éxito. Pues es que son las que prendan la raza. Exacto. Sí, sí, sí. Y me gustas con Carlas a mí. Pero ya no quiero andar ahí, pues. Ya no quiero andar ahí, realmente. Y no digo que algún día vaya a volver. No me da miedo tampoco. Pero realmente, pues, empecé a ponerle enfoque a la carrera. Porque cuando uno está ahí, viejo, a veces es más por la feria. Sí, claro. Sí, porque es un tanto... Pues los que te pueden pagar... Y no eres el primero, ni el único, ni el último artista que trabaja para ellos. O sea, y es bien sabido que, pues, a ellos también les gusta la música buena y van a contratar a los artistas buenos. Y no, y te tratan bien, te tratan bien. Sí, claro. Te tratan súper bien y es como que, oh, qué perrón, güey. Como que eran siempre escenarios perrones. Claro. Todo bien cuidado, bien atendidos. Pero la carrera, nos estábamos desviando. Sí, y ganabas lana, pero no hacías carrera. Y ni le metíamos a la... Porque no entendíamos que era todo lo de casa, que nos empezamos a dar cuenta. Y, pues, empezamos a administrar de una forma distinta. Sacamos las visas a raíz de varios accidentes que tuvimos cercanos. ¿Accidentes? Ah. En un evento aquí en Nuevo León, por no mencionar municipios, pero en un evento privado aquí en Nuevo León, donde todo estaba de maravilla y todo, cayeron, viejo, rápido, y corrimos. Pues, ellos, bueno, yo corrimí un flujo que alcanzó a irme al monte. Mis compañeros se quedaron ahí tirados, pecho a tierra, hasta que llegaron. Era un operativo de gente de Estados Unidos. Ah, ok. De los que se encargan de... Y... Pues fue como que, oh, ¿qué estamos haciendo? ¿Y los detuvieron a ustedes? No. No, 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 gracias a Dios. Pues, cuando vieron que eran músicos, a ustedes no les va a pasar nada. Les dijeron todo el rollo, ¿no? Ustedes vénganse para acá. Pero yo estaba perdido en el monte y no sabía qué estaba pasando. Como a las cuatro de la mañana, como a las cuatro horas después de que... Yo me quedé dormido, carnal. ¿Cuatro horas? No, no, pues que si te contara. O sea, estabas ahí, estuviste en el monte cuatro horas. ¿Te quedaste dormido ahí? Un ratito. Cuando me despierto, ya no había nadie. Ni se miraba nada, ni se oía nada. Y me animé a salir. Y pues, con el miedo, viejo, de acercarme a la... Mira, me acuerdo y me daba así cosas. Claro. De acercarme a la casa porque yo dije, me voy a acercar ahorita. Y donde me asume por la barda, yo lo voy a ver a todos ellos tirados. ¿A la casa donde era la fiesta? Se fue a la bala. Entonces fue como que no, no había nadie. Yo vi cuando se fue mi camioneta. Vi, ah, cabrón, estos ya se fueron. ¿Que era tu grupo? Sí, pues. Ellos se fueron porque los agentes le dijeron, muchachos, pues ya váyense. La gente me estuvo llamando a mí. Yo escuchaba que me gritaban, sí, pero yo de pendejo contestaba. Sí. Nomás tengo un chiflido y nadie me contestó. ¿Pero por qué no te pegaste con tus compañeros? ¿Corriste tú para otro lado? Lo que pasa es que mis compañeros estaban como que en otra área. Y yo estaba atrás de mi camioneta y yo vi cuando las trocas entraron. Y yo vi cuando... Y un vato venía frente de mí. Y mi compa levanta el fierro y ¡pum! ¡Oh, yo ya iba fierro, macizo! Brinqué una barda, carnal, con una sola mano. Una pinche volada. Simón, y ahí cuando caí por otro lado, caí encima de un tronco. Me quedó el sombrero. Pegué una corrida y resulta que ya corriendo allá, pues no se miraba nada. El médula, nada, no se miraba nada. Me topo con un cerco y me topo con un compa. ¿Compa amigo? Que era con el... ¿Conocido? Por el que iban, pues. Ah, caray, ya. Y fue como, ¿qué onda, güey? ¿Y estos vatos qué son, güey? ¿Es un gobierno? No sé, no sé. Vámonos. ¿Pero qué dices, compa? Y aquí en Monterrey un compa es un vato que conoces. Bueno, bueno, así lo conocía porque... Ah, así lo conocías. Él estaba en el evento. Ya, ya, ya. ¿Qué?